... Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan... ...y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia... ...con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural... ...porque aquí amigos que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya hemos visto el circo amigos, el circo que ha creado Sánchez en Valencia. Hablaba de lodo de fango y la verdad que ha llenado Valencia de lodo de fango. Lo que dice, lo hace. Y es que hay un proveedio turco que dice que cuando un payaso llega a un castillo no se convierte en un rey... ...sino que el castillo se convierte en un circo. Y Sánchez ha convertido en un circo siniestro lo que está pasando ahora mismo en España. Un tipo que tiene que tapar corrupción por los cuatro costados. Por los cuatro costados. Que ve la oportunidad única de un desastre natural para encajetarle al adversario ese desastre, la gestión y los muertos. Un tipo que en principio empieza a salir de mal las cosas cuando va paiporta y sale el tío de la vara y sale apaleado directamente. Pero el socialismo es muy inteligente. Y más cuando tienes de contrarios al Partido Popular que se la dan todas en la misma cara. Y es que amigos, Sánchez, ¿qué ha ido haciendo a lo largo de esta semana? Después del payporta que estaba muerto, lo que ha ido metiendo con sus servicios que son sus cloacas. Ha ido metiendo desinformación, su brunete mediática ha ido directamente contra aquellos que se han tragado los bulos con la intención de crear el caos. Con la intención de que el relato ya no sea ni bueno ni para uno ni para otro. Que nadie confíe en lo que está pasando en Valencia. Que nadie sepa quién es el responsable. Y cuando ya ha metido todo ese fango, toda esa mentira, ¿qué es lo que ha hecho? Preparar una gran manifestación, junto comunistas y pancanalistas, para culpar ya directamente a Mazón de todo lo que está pasando. Y yo me pregunto, pongamos que Mazón es el máximo responsable. Que es un inecto, que es un inútil. Lo que dice el Partido Socialista. Pero oiga, señor Marlaska, ¿no tiene usted la potestad de declarar el nivel 3, tomar la asunción de todas las responsabilidades, tomar usted el mando único según la ley y quitar a ese inútil, a ese inecto que ustedes dicen que es? ¿No tiene usted esa potestad? Pero es más, si Mazón es un inútil, como ustedes dicen, y es responsable de esto, no tiene Pedro Sánchez la potestad, la obligación que le dice la ley de declarar el estado del arma. ¿Para acabar con esta situación? ¿No se dan cuenta hasta qué punto está utilizando Sánchez la desinformación, la mentira, para cocer al PP? Hasta un punto, amigos, que nadie se imaginaría. Porque la situación cada día es más crítica. Y es más crítica por una sencilla razón. El socialismo ya manipuló todo esto con el 11M. Y ahora lo siguen manipulando. Mientras la gente se deja la vida limpiando, el ágil pro de los maleantes de la ultraizquierda, lanzados a las calles, para ganar el relato por medio de la violencia. Para ganar el relato al estilo comunista. Y es que el comunismo, amigos, sabe perfectamente que se puede ganar el relato, sobre todo cuando no tienes nadie enfrente. Y, por cierto, dicen, es que Mazón estaba comiendo con una muchachita cuando se produjo todo esto. Es verdad, estaba comiendo. Pero es que Sánchez, mientras se producía todo esto, estaba asaltando la radio y televisión española. La estaba asaltando con comisarios políticos. Y es más, mientras pasaba todo esto, ¿dónde estaba Sánchez? En la India, reunido con Delsi Rodríguez, para ver cómo arreglaban esto del relato. A ver si se iban a confundir a la hora de decir una cosa. Y iba a ser otra. Y es que, amigo, se necesita un gobernante. Y yo lo voy a decir claro. Si Mazón tiene que dimitir, antes tiene que dimitir Sánchez. Tiene que dimitir Margarita Robles, Marlaska y Rivera. Que hagan una dimisión coordinada. Pero es que una vez que dimitan Sánchez, Rivera, Margarita Robles y Marlaska, no solo tendrán que dimitir, tendrán que responder por delitos de lesa humanidad. Esa es la verdad de lo que está pasando. Lo demás se lo vamos a ir contando, amigos. Porque es que hoy, a lo largo de la semana, hemos visto que esto no fueron unas lluvias torrenciales. Aquí prepararon un tsunami directamente, destruyendo las presas, los azules, las barreras, que luego arrasó a todos los pueblos, hasta el punto que es que, luego lo vamos a ver, amigos, vamos a hacer una recreación de lo que ha provocado las políticas UOC de este gobierno. Las políticas de los ecologistas de estos gobiernos. Porque este ecologismo radical, rancio y casposo sí que mata. Porque este ecologismo que representa a Sánchez, Rivera, Margarita Robles y Marlaska sí que matan. Y han matado a muchísimos valencianos y le han destrozado la vida a muchísimos valencianos. Lo vamos a ver. Y sobre todo, amigos, vamos a hablar de que Marlaska no está hablando de todos los muertos que hay. No, están controlando el relato. Que si uno hoy, que si otro mañana, cuando todos sabemos que hay muchísimos más. No vamos a entrar en los bulos del Bonaire, que son las mismas cloacas de Moncloa, los que los lanzan, no. Pero, amigos, se van a saber los muertos Marlaska. Pero es mejor saber los muertos dentro de un mes o de dos meses que a todos los muertos que ha habido, que sepa ahora con los ánimos encrimados. Vamos a hablar de la última hora que está pasando en Valencia. Que sepan los valencianos que no vamos a abandonarles. Que vamos a pedir responsabilidades a todos los políticos, a todos. Me da lo mismo la ideología. A unos más y otros menos. Pero a todos de lo que está pasando. Y, amigos, la última hora en Valencia que sigue siendo una situación dantesca donde se necesita ayuda y, ojo, que vienen nuevas lluvias. Vamos a verlo. La cifra de fallecidos a consecuencia de la DANA ha aumentado este domingo hasta los 222. Dos personas más que este sábado que se han encontrado en la Comunidad Valenciana donde han fallecido un total de 214 personas, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía. Volcados desde todas las administraciones y desde la Sociedad de la Reconstrucción, este domingo se ha celebrado una misa por los desaparecidos en la Parroquia Virgen del Pilar de la localidad valenciana de Catarroja, en una iglesia rehabilitada gracias a los voluntarios. Hacemos una eucaristía en acción de gracias porque la verdad es que dentro de esta catástrofe nosotros estamos agradecidos por ver cómo hay una prioridad de lo humano sobre lo político. Otro asunto a abordar para la normalización de las familias es la escolarización de los niños que se han quedado sin su centro escolar de referencia. Alrededor de 24.000 niños y niñas se han quedado sin su centro de referencia. Por lo tanto, son niños y niñas que tienen que ser reasignados a otros centros. Se procura que sean centros cercanos en el mismo municipio o en el municipio más cercano. Mientras ya se empieza a hablar de la necesidad de planes a medio y largo plazo para la reconstrucción, los expertos inciden en los riesgos de la construcción descontrolada y lo que esto implica de cara a nuevas inundaciones. ¿Por qué ha habido catástrofe? Pues porque había un mal sistema de gestión de la emergencia, pero por otro lado se había construido en exceso sin tener ningún control de los riesgos, de por dónde va a ir el agua. Y es que el cambio climático, apuntan, eleva los riesgos de que algo así pueda volver a suceder. Con este aumento de temperaturas aumentan también los riesgos asociados al cambio climático y los impactos en la naturaleza y las personas. Por lo que urgen a tomar medidas para frenar el aumento de las temperaturas. Bueno, ya no he ido a los pañaguados de las ecologetas. Los responsables, ellos sí que son responsables de lo que ha pasado en Valencia. Y se lo vamos a demostrar porque tenemos una recreación. Cuando se acaban con presas, con presillas, con retenciones, cuando no se drena el río, cuando no se limpia el río, como decía el alcalde de Ajemesí, que pedía que se limpiara el río, pasan estas cosas. La gota fría, que es como siempre se ha llamado esto, existe de toda la vida, aunque ahora se llame la dana. Toda la vida y siempre pasará en las regiones del Levante, por una sencilla razón. Son corrientes de aire frío que chocan con el agua, que se evapora con el mal, se llenan las nubes y al llegar a la tierra descargan una cantidad de agua terrible. Siempre ha pasado esto. En Valencia, en Murcia, en Alicante, que no vengan a estos sacamantecas a contarnos rollos patateros. Que no nos vengan a contar esto. Y es que además, si Emergencia Nacional da un mensajito a señor Sánchez y le dice, oiga, que viene un desastre y Sánchez está más pendiente de tapar los casos de corrupción de su mujer que de salvar a los españoles, y luego ya, cuando se produce el desastre, dice que vengan aquí a pedirme ayuda, en vez de cumplir con su obligación, que le marca la ley que tiene que declarar el Estado de Emergencia, pues oiga, no me cuenten rodeos macabeos del cambio climático, porque ya está bien, cuéntelo ahí la sexta, que lo cuenten en Televisión Española, que es un engendro televisivo, pero aquí no vamos a contar sandeces. Y es que, amigos, lo que hemos visto este sábado es parte del plan de Sánchezismo para blanquear la responsabilidad de Sánchezismo. Han cogido un tonto útil, lo dijimos desde el primer momento, Mazón es el tonto útil del PSOE para echarle la actual responsabilidad, Sánchez sabe que no puede aguantar mucho más, convocará elecciones, y con el tonto útil dar un salto, un cambio electoral, como hizo con el 11M, si es que ya está visto esta jugada, el ágil pro de los socialistas, y además que manejan todos los tiempos perfectamente, porque lo del PP, vamos, el señor Fijón podría decir algo. Bueno, el señor Mazón ya no tiene nombre, pero tampoco lo que voy a hacer es blanquear a Sánchez echando la responsabilidad de Mazón. Porque Mazón es lo que es, pero Sánchez es el presidente del gobierno y la ley le marca en esta situación tomar el control. Y el sábado, los independentistas catalanistas que quieren hacer de la Comunidad Valenciana parte de Cataluña, los comunistas y los socialistas se echaron a la calle, de tal forma que intentaban echar la culpa a Mazón y limpiar la responsabilidad de la cuasi criminal gestión de esta dana del gobierno de España. Veanlo. Ahí lo tenemos, amigos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Esto es lamentable, lamentable. Pero vean ustedes cómo los policías tenían que aguantar no atacarles, porque eran de los suyos, eran de los suyos, de los demás, mientras que en Ferraz o aquí en Madrid habían preparado un dispositivo de seguridad ante una manifestación contra el Pedro Sánchez increíble. O, por ejemplo, porque no utilizaban los gases lacrimógenos. O la violencia que te realizaron en Ferraz contra los patriotas. No, no, ahí hay que aguantar. Cuando es la extrema izquierda hay que aguantar como sea. Pero estos son, ya lo tenemos en la calle. Utilizando la violencia, todos estos vagos inútiles, lanzando piedras a la policía, mientras que el resto está limpiando las calles. ¡Esa es la izquierda! ¡Esa es la izquierda de este país! ¡Despierte, señor Feijó! ¡Despierte! ¡Entérese con quién se enfrenta! ¡Esto no son gente que quiere una democracia! La izquierda de este país es marxista y el marxismo no quiere, no quiere, no quiere el Estado de Derecho ni la democracia. El Partido Socialista ya no es un partido socialdemócrata. Ya se ha pasado hace tiempo al lado oscuro. Y va a utilizar todo lo que tenga a su mando para amanecer el poder. Porque es una fábrica de poder. Es una empresa que se dedica al poder. Y le da lo mismo a los muertos. Le da lo mismo que la gente no tenga para comer. Le da lo mismo que la gente haya perdido sus casas. Ellos quieren blanquear al sanchismo para continuar en el poder. Y si tienen que reventar a un policía, por cierto, 43 policías heridos, la cabeza está bien, porque eso es el sanchismo. Por eso gobierna con comunistas y con golpistas. No tienen ética, no tienen valores, no tienen moral. Hasta el punto de que en la manifestación había comisarios políticos que aquel que criticaba a Sánchez llamaba a la policía para echarlo. Vean las imágenes, veanlas. La policía es que no puede autoritarlo. ¡Policía! ¡Policía! ¡Señor policía! ¡Por favor! ¡Venga de aquí! ¡Policía! 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 Ha intentado pegar. ¡Policía! ¡Policía! ¡P priört Murta! ¡Policía! 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 ¿Alguien ahí decía algo contra Pedro Sánchez? ¿Fuera? ¡Llámano a la policía y échenlos! A ver si empezamos ya a saber, después de 50 años de socialismo en este país, ahí sí ya empezamos a enterarnos con quién nos jugamos los garbanzos. Y es que hoy, amigos, tenemos un programa que no se pueden perder, porque con nosotros van a estar hoy los mejores, con nosotros va a estar Gabriel Araujo. Junto a Gabriel Araujo. Tendremos en el programa de hoy a Fernando Martínez Almao, al que se los une. También María Montero. Junto a María Montero estará Marcos de Quintos. Tendremos a Fernando Sancho. Y desde los Estados Unidos tendremos a nuestra querida Mabel Petit. Por cierto, felicitarla. Hicimos una entrevista conjunta junto a una compañera argentina, Karina Mabel. Y una persona, a María Corina Machado. Esa entrevista, amigos, mañana la podrán ver después del Mundo al Rojo. Una entrevista a la líder hispanoamericana que lucha contra el marxismo para salvar a su país del marxismo en Venezuela. Recordad dónde nos pueden ver TTT de Madrid, TTT de Guadalajara, Galicia, Aragón, Murcia, Sevilla, Valencia, como siempre, un abrazo a los hermanos valencianos y también Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y como siempre, amigos, la gente que vive en Estados Unidos nos puede ver a través de la plataforma Roku. Y ya saben que en toda Hispanoamérica estamos en nuestra televisión hermana en TV Libertad. En redes sociales recuerden seguirnos en YouTube y sobre todo dar un fuerte abrazo a todos los guerreros de la libertad y a nuestra querida Mari Carmen. Y como siempre, pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla 669728673. Miles, millones, no millones, pero cientos de miles de mensajes de WhatsApp hemos recibido desde Valencia. Y vamos sacando muchísimas cosas. Eso sí, les puedo prometer que no les vamos a abandonar. No vamos a abandonar a nuestros hermanos valencianos. Y vamos a empezar, amigos, porque esto es ya muy fuerte. O sea, sí. ¿Se acuerdan ustedes cuando Su Majestad el Rey ya nos avisó a todos? Ya nos avisó a todos que vendrían bulos y desinformación y que tuviéramos mucho cuidado. Nos creíamos que estaba Su Majestad hablando de la boca de Sánchez. Pero no era así. Estaba Felipe VI avisándonos lo que las cloacas de Moncloa iban a hacer respecto a la dana. Y es que, amigos, esta gente ha hecho una auténtica trama. Los servicios, las cloacas de Moncloa, sabían en un principio que, después de lo que pasó de Paiporta, el relato estaba totalmente muerto para ellos. Y había que cambiarlo. Y para ello, ¿qué han hecho? Pues han utilizado determinados bulos, desinformaciones, para ir desintoxicando a la población. ¿Con qué fin? Pues primero, el primer fin de estos es que la gente quede desorientada. En el sentido que no sepa dónde informarse. ¿Por qué? Porque ven que ha habido gente del lado de la libertad que han caído en esos bulos y entonces esa gente ya está marcada y desacreditada. Nosotros, por desgracia, por suerte, no hemos caído en esos bulos. Somos de los pocos medios que no hemos caído. Porque ya avisamos de las cloacas de Moncloa que están intoxicando. Hay que ir con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Fue la sexta la que empezó a hablar de las víctimas del Centro Comercial de Buenaire. Fue la sexta. Y uno se comió en un anzuelo. Aquí hemos sacado como un supuesto sargento de la UME. Hablaba de 200 niños muertos. Pero eso no se lo creen ni nadie. Si esto pasó con el pucherazo, cuando aquí Gabriel Araujo avisó del pucherazo, lo denunció con pruebas, salió un sacamantecas diciendo que tenía todas las pruebas de Indra y todos los datos y que vos habías sacado 200 diputados, claro, para desecreditar. Y luego la gente, crean la caricatura y luego ya cambian el relato. Pues aquí pasa lo mismo, amigos. Y es que Sánchez quiere generar el caos. Y lo está generando. ¿Y cómo quiere generar el caos? Primero, no dando la ayuda que se necesita. No tomando, declarando el estado de alarma que es necesario y que el Ejército haya un mando único. Y quitarle ya el control a la señora Mazón que no tiene capacidad. La comunidad autónoma no tiene capacidad. Aparte, no le está dando todos los recursos al Estado que se necesita. Es más, las ayudas de Sánchez son una mentira, es un plus. De los 10.000 millones, solo hay 800 millones. Y amigos, les van a pasar, amigos valencianos, les va a pasar lo mismo que les van a pasar a los amigos de Palma, a los amigos de Mallorca con las inundaciones. Porque es esto lo que va a hacer Sánchez. Ahora va a hablar de 200.000 ayudas, de que no le van a dejar abandonados. Y mientras tanto, continúa el blancamiento del sanchismo. Y es que, amigos, la trama se desarrolla para desacreditar. Al contrario, la operación de inteligencia parte con una intención. La desconexión de la ciudadanía con el relato y con la verdad. Y lo está consiguiendo. Las proacas actúan a diestro y siniestro. Y con el poderío mediático de la izquierda, así pasa. Es inadmisible, por cierto, hay que felicitar a Iker Jiménez por el gran trabajo que ha hecho respecto a la dana. La cacería que le ha hecho el compañero. La cacería. Uno de los pocos medios o periodistas libres que ha contado lo que está pasando en Valencia. Pero estos se las saben todas. Si pasó con el 11M. Pasó con el 11M. Que le echaron la culpa de un atentado al gobierno de España. Los mismos. Los mismos. Que luego se beneficiaron de ese atentado y gobernaron y cambiaron la historia de España. Lo pasó. O sea, sé. Los que son responsables por no limpiar los ríos. Los que son responsables por romper presas, destruir presas. Los que no drenan los ríos. Los que no avisaron. El alcalde de Agemesí lo dice claramente. No le avisaron encima que le abrían los pantanos. Si es que han creado un tsunami. Lo que ha pasado en Valencia es un tsunami. No es una riada como tal. Han provocado tal concentración de agua que han arrasado esas tierras. Y es que, amigos, lo que está claro. Lo primero es que Sánchez quiere vengarse de todo aquel que se la juegue. Y en este caso quiere vengarse del rey. El rey, por cierto, que ha vuelto a Piper. Y el rey, por cierto, que ha sido reforzador. Pero, atención en la operación que estamos, porque si Sánchez es capaz de blanquear a la ETA, si Sánchez es capaz de blanquear a los golpistas, si Sánchez es capaz de blanquear el Frente Popular Asesino y Genocida, si Sánchez es capaz de blanquear el 11M, amigos, con los inectos que tiene en frente de la oposición, a lo mejor es capaz, a lo mejor es capaz de blanquear estos crímenes de lesa humanidad, presuntos crímenes de lesa humanidad que el gobierno de España ha cometido contra los valencianos. Y recuerden, amigos, que cuando un payaso llega a un castillo, no se convierte en rey. El castillo se convierte en un circo. Y como siempre, que no les engañen, porque la verdadera información o libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con lo que está pasando en este país, porque atención, atención a la noticia que dice que amplían la querella para implicar a Rivera en la omisión de DDB de socorro durante la gota fría. A ver si no lo ponen en pantalla los compañeros, la noticia del cierre digital, en la cual, pues ya saben ustedes que, ahí lo tenemos, ya ha sido denunciado Sánchez, Margarita Robles, Marlaska, y la máxima responsable. La máxima responsable. Señores y señoras, Teresa Rivera, la responsable de las confederaciones, la confederación de Juca. ¿Dónde estaba Teresa Rivera? Fumándose un puro mientras se ahogaba la gente. ¿Por qué no dio la voz de alerta? ¿Dónde estaba? ¿Esta que va a ser comisaria de la Unión Europea? O sea, el Partido Popular Europeo no puede permitir que esta tipa, que tiene que ser juzgada por esos delitos de omisión de socorro, por su ineptitud pueda ser comisaria europea. No lo puede permitir. Ni Europa, si tiene un mismo dignidad, no lo puede permitir. Y es que, amigos, la verdad que lo que pasa en este país, pasa porque no hay oposición. La única oposición que hay está en la Comunidad de Madrid, que es la señora Ayuso. El señor Fijón y está ni se le espera. El señor Mazón es un cadáver político. Y los Borjamaris y demás, y los Sorayos, no son gente preparada para enfrentarse a estos. Con esta gente es una guerra cultural directa, a cara de perros. Vamos a conectar con nuestra querida María Montero. Buenas noches, María. ¿Cómo estás? Parece que no... Ahí se la tenemos, María. Buenas noches. ¿Nos escuchas? Parece que no nos escuchan. Cuando recuperemos la conexión con ella, pues seguimos. Vamos con la siguiente noticia, que habla claramente, amigos, de la violencia. De la violencia que se desató el domingo, perdón, el sábado, en Valencia. La violencia, sin precedentes. Mientras el pueblo sufre, mientras miles de voluntarios están pico y pala ayudando a la gente, ahí están los guarros, guarretes, atacando a la policía. Y en este caso la policía no respondía como en Ferraz. No, no. Las órdenes del Marlascón eran que aguantaran, que aguantaran la paliza. 43, 43. Policías heridos. Nada más y nada menos. Vamos a ver el siguiente vídeo. Vamos a ver el vídeo de los incidentes. Bueno, pues no vemos el vídeo de los incidentes. María, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues María, te quería enseñar el vídeo de los incidentes. Entonces, lógicamente, estamos viendo que la querella contra nuestra querida Teresa Rivera va para adelante, ¿no? Bueno, va para adelante y también Justicia Europa ha presentado una ampliación de querella en las últimas horas, no solamente contra la vicepresidenta Teresa Rivera y ministra de Transición Ecológica, sino también contra el propio presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, es decir, que está alegando Justicia Europa, Luis María Pardo, que preside este partido político, esta agrupación también ciudadana, ¿no?, como se define. Están hablando de omisión del deber de socorro, están hablando de presuntas negligencias, están hablando de la presunta prevaricación, es decir, Justicia Europa está poniendo sobre la mesa esta ministra, efectivamente, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Y sobre todo, porque se ha llegado a una situación donde ha habido, pues, más de dos quietas, pérdidas humanas, y que está la puerta abierta, lamentablemente, a seguir personas, a encontrar personas que han perdido la vida. Es decir, aquí hay una clave, yo he estado consultando con expertos, ingenieros de caminos, canales y puertos, son los que saben realmente lo que ha pasado con las presas y lo que ha pasado con las confederaciones hidrográficas, ¿no? Y me comentan que las presas realmente aguantan perfectamente el agua y que realmente cuando se van llenando es cuando hay unos mecanismos y ellos saben perfectamente hasta los ritos que pueden alcanzar y cómo tienen que ir soltando agua de una manera concienzuda. Ahora, eso sí, se empiezan a ponerse nerviosos y empiezan a no comunicarse en este caso con esta ministra que supuestamente, ¿no? Él dice que ha llamado hasta en cuatro ocasiones al presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad y él niega que esto haya sido así a lo largo del día, sino que parece ser que ha sido como a última hora. Y esto, a mí me encantaría que hubiera un peritaje que en esta querella que entre el puesto de Estudio de Europa se haga un peritaje de los teléfonos móviles porque tienen que demostrar con sus propios teléfonos móviles del gobierno realmente a que ahora fueron las llamadas. Ya no nos vale con que lo digan, tienen que acreditarlo y además lo van a tener que acreditar en este juzgado. Entonces, cuando el juzgado en este caso asuma estas querellas, esta ampliación en este caso del Estudio de Europa y empiezan a tirar de peritajes porque estamos hablando de cosas tan graves como hacer se producen las llamadas. ¿Quién aviso a quién? ¿Quién no le coge el teléfono a quién? ¿Qué mensajes se transfirieron? Que esto es la clave, esto es la madre del cordero. Yo creo que nos vamos a enterar de muchísimas más cosas y que esto no ha hecho más que empezar. Sabemos que en fuentes de la identidad valenciana se prevé que vayan a estar años y años con este tema judicializado. O sea que esto es una carrera de fondo y sobre todo lo siento muchísimo por los ciudadanos valencianos que están asistiendo a un espectáculo lamentable. Dentro de todo el dolor y el duelo que tienen además se están como victimizando dos veces. Primero por la propia dana en sí y segundo una doble victimización porque la respuesta del Estado y la comunidad valenciana deja mucho que desear hasta la fecha. Es verdad que se están haciendo esfuerzos para ayudar a las víctimas pero ellos tienen esa sensación de su edad y abandono y eso es lo que pasó aquel 29 de octubre y eso no lo van a borrar en sus vidas. Y esta ministra tendría ella misma de modo propio que comparecer en el Congreso sin que se la tenga que llamar y sacar todo su material telefónico aquel día y demostrar fehacientemente qué es lo que hizo y dónde estaba ella. Está todo el mundo pendiente de dónde estaba Carlos Mazón y qué estaba haciendo y dónde estaba ella, qué estaba haciendo y qué hizo ese día. Pues las alertas y si realmente se informó a tiempo la comunidad valenciana. Está todo todavía yo lo digo como cogido con pinzas y realmente creo que esa incompetencia política jugó aquel día no va a saber solamente en una dirección de la comunidad valenciana sino que aquí el Estado los ministros competentes no solamente Teresa Rivera sino también interior y defensa aquí todavía hay muchas cosas que contar y también tenemos que hablar de la Guardia Civil y la Comandancia de Valencia también me están diciendo que pusieron al servicio a los efectivos que pudieron y que incluso las primeras víctimas de la dana son dos guardias civiles que estaban en el puesto que fueron los primeros que pierden la vida ojo porque fueron a sacar los vehículos y no les dio tiempo y se está comentando que si la Guardia Civil pidió apoyo si no se le dio todo eso hay que verlo blanco sobre negro si la Policía Nacional recibe una autorización interior para socorrer también al cuerpo hermano a la Guardia Civil que no daba abasto aquella noche que tienen competencia muchos pueblos es decir esto no ha hecho más que inversa pues María un placer como siempre tenerte aquí y recibe un fuerte abrazo igualmente feliz noche y es que amigos esto hay mucho que hablar de ello y para hablar de ello tenemos aquí a don Fernando Martínez de Almado don Fernando buenas noches muy buenas y tristes noches porque llevamos varios días sintiendo esta pérdida de españoles en Valencia y la vergüenza que estamos sintiendo de nuestro gobierno de nuestros políticos y de las cosas que están pasando don Jesús Ángel ha hecho usted un gran titular hermanarnos con Valencia mucha gente nos está viendo de hecho me lo han dicho así que le traslade a usted que nos están viendo y que sienten ese abrazo hermano de este canal y por supuesto de todos nosotros hacia ellos y evidentemente reconocer la labor que se está haciendo desde aquí y que sepan que no vamos a abandonarles nunca porque si no la ha armado aquí estamos para ayudar a nuestros hermanos sí de hecho mañana me han invitado a mí dos asociaciones no voy a poner a decir cuáles son porque si pondríamos otra vez el dedo a todos aquellos que nos quieren censurar ya lo están haciendo lo han hecho con usted lo han hecho con Iker Jiménez lo han intentado conmigo en fin voy a estar en Valencia voy a estar en en Paiporta voy a estar en Utiel voy a estar voy a visitar con con dos asociaciones de pobres y que están ayudando en este momento y que voy a pasar con ellos varios días y me quieren trasladar precisamente no he podido ir antes por circunstancias pero pero me van a trasladar la desafección que en este momento están sintiendo de este gobierno posiblemente de los dos posiblemente de los dos y evidentemente los problemas que en este momento días después de que esta riada o esta dana mejor dicho riada como bien usted ha dicho haya dejado una provincia tan española como Valencia y unos españoles muertos y otros evidentemente con una situación penosa que en este momento nadie absolutamente nadie está haciendo nada por ellos pero es que señor Dalmau fíjese lo que le tengo que contar a día de hoy este canalla todavía no ha declarado el estado de emergencia a día de hoy señores y señoras esto pasó el día 29 hoy es día 11 su presidente del gobierno no ha declarado el estado de emergencia no está mandando ayuda a Valencia no ha pedido ayuda a la OTAN no ha pedido ayuda a la Unión Europea en Francia se sorprende porque se está mandando ayuda y el tipo no es capaz de gestionarla a día de hoy y tienen los santos de hacer una manifestación estos zarrapastrosos mugrosos esto ya es el colmo de los colmos no nos vamos a dejar que nos hagan un 11M de nuevo y no vamos a permitir que esta gente que es capaz de utilizar la sangre de nuestros conciudadanos sigan en el poder utilizando la desgracia de los demás de hecho lo que me trasladan asociaciones valencianistas por lo tanto españolas es que esta gente que estaba ahí muchos venidos de Cataluña con autobuses pagados porque quieren que Valencia sea Cataluña cosa que es absolutamente incierta histórica culturalmente en fin no es el momento me trasladan que digamos que defendamos que ellos están dispuestos a luchar porque aun habiendo ocurrido este desastre esta cuestión tan negativa que ha pasado en su provincia están dispuestos a luchar por sus compatriotas por España y por su región porque su mismo himno lo dictamina así y como valencianos ellos asumen su himno asumen España y asumen la españolidad absolutamente de esa solidaridad de gente que ha ido en tropel repito que ha ido en tropel a ayudarles porque somos todos uno pueblo salva a pueblo y esto no lo va a mover nadie pues amigos atención más pruebas de quién es el responsable quién es el responsable si no es el gobierno de España quién de qué depende la MED de quién depende la confederación del JUCAT de quién de quién depende seguridad nacional quién informó a quién informó seguridad nacional y no ha sido absolutamente nada y es que el colmo de los colmos mire lo que dice la noticia dice el gobierno recibió por email la alerta de la gran presa a las 18 y 4 horas pero no reaccionó hasta las 20 horas y es que amigos hasta 5 cargos del ministerio para la transición ecológica que dirige Teresa Rivera recibieron a media tarde del fatídico martes 29 de octubre la alerta sobre la preocupante situación en la presa de Forata este embalse que llegó a acumular el 100% de su capacidad centró la atención durante esa jornada por la amplia posibilidad de rotura que habría provocado una desgracia aún mayor a las 18 4 cuando la crecida era ya histórica uno de los técnicos de la confederación hidrográfica del JUCAT organismo dependiente del ministerio encargado de la vigilancia de los caudales remitió una notificación de la declaración del escenario 2 del plan de emergencia de la prensa casi media hora después a las 18 29 de este ministerio para la transición ecológica se respondía con otro correo limitándose a confirmar la recepción del envío declaración de escenario 2 en Forata recibida se afirma de forma escueta en dicho email sin más concreciones finalmente en unas imágenes pixeladas por la propia policía se puede ver como un grupo de agentes forman pues hicieron lo que pudieron amigos o sea en un momento crítico le están diciendo que la presa se puede romper que tienen que hacer y le dicen compañero mensaje recibido y mientras esta la responsable de todo esto comisaria política comisaria de Europa si Europa quiere seguir siendo Europa no se puede permitir que esta señora que tendría que estar ahora mismo en un tribunal en un banquillo dando explicaciones sea comisaria de nada porque es la responsable de momento responsable por acción o por omisión de la muerte de momento de 220 españoles y aparte de este desastre absolutamente de toma de decisiones porque no siguieron ni los protocolos es que se ha saltado la ley de protección civil del 12 del 2018 ¿cómo es posible que impongan el nivel 1 y el 2 hagan un seguimiento y no impongan el nivel 3 primer punto segundo el plan general de emergencias cuando esto ya está desbordado repito desde las 6 hasta las 8 reacción y luego posterior y cuando ya existe una emergencia de interés nacional repito ese plan general de emergencias del 2020 primero la ley de protección civil segundo la ley general de emergencias del 2020 vulneradas pero es que cuando ya esto está absolutamente desbordado cuando aquí absolutamente nadie hace nada por nuestro pueblo se saltan también el artículo de nuestra constitución española que no es otro que el 116 que es imponer el estado de alarma inmediatamente y actuar como sea con los medios que sea con quien sea prueba de ello que ahí estuvieron los españoles interponer el estado de alarma esta toma de decisiones primero ley de protección civil ley de protección civil plan general de emergencias y luego la imposición directamente del estado de alarma del artículo 116 y no haber seguido la ley de seguridad nacional también con su sucesivo cambio que tuvo en el 2021 precisamente para incluir dentro de la ley de seguridad nacional estas cuestiones de emergencia nacional cuando existían este riesgo de inundaciones o catástrofes todo esto todo esto se lo han saltado esto es un artículo criminis esto es justamente para que del primero al último responsable pasen directamente por un juzgado para que sean señalados en escarnio público por los españoles para que nosotros impongamos la ley y para que nosotros de una vez por todas nos deshagamos de todas estas estructuras que lo único que están provocando es un daño un mal mayor y están provocando la desdicha del pueblo español repito Valencia es España porque porque España es Valencia y ahora más que nunca señor Dalmau tendría que haber unos juicios de Nuremberg por lo que ha pasado bueno es que estamos viendo absolutamente cuáles son la situación real de nuestro pueblo nuestro pueblo está en la calle en este momento hay gente que no puede abrir ni siquiera su supermercado su tienda hay otros que no tienen donde dormir y están siendo acogidos por la casa de caridad de Valencia por las diferentes asociaciones valencianas por los diferentes particulares donde está nuestro gobierno donde están las estructuras que pagamos todos los españoles para nosotros los españoles donde está absolutamente toda la estructura hiper nacional o léase la estructura que en este momento tienen las comunidades autónomas para asistir a los españoles y aparte de todo esto porque se esconden repetidamente donde está Sánchez ya lo vimos como corrió la segunda vez y ahora corre la segunda a Brasil corriendo donde está nuestro gobierno donde están nuestros políticos eso sí no falta el ánimo la mano de obra y directamente la ayuda de cualquier español repito el pueblo salva al pueblo bueno amigos vamos a continuar porque atención esta noticia que ya la adelantamos en su momento aquí en el mundo rojo pero que es así Sánchez no cumple a nadie lo tenemos incumplió la ley para renunciar a la gestión de la catástrofe y cargársela ilegalmente la comunidad valenciana es increíble es increíble estamos a 11 de noviembre y todavía estamos esperando pues amigos que salga a dar explicaciones y que dejen mentir al pueblo señor Marcos de Quinto buenas noches ¿cómo está usted? buenas noches ¿qué tal Jesús Ángel? pues nada fenomenal recién llegado de Andorra del Andorra Economic Forum eh mira comentarte bueno aquí como diría ya que el distribuidor que yo creo que hay que ir por partes porque es muy importante no dejarse liar en todo este maremágnum que tenemos de responsabilidades y de detalles eh porque al final yo creo que se trata al final de que la anécdota nos tape realmente lo que es lo importante lo mollar mira hay tres planos de responsabilidades y yo quiero que realmente sepamos separarlos perfectamente en primer lugar Jesús Ángel tenemos todas aquellas responsabilidades por no haber acometido las labores preventivas que se tenían que haber acometido esto es independientemente de la dana es decir todo aquello que se tenía que haber hecho se tenían que haber acometido canalizaciones que ya estaban planificadas eh tenían que haberse hecho presas no se tenían que haber destruido presas y se tenía que haber hecho pues una limpieza y un mantenimiento de todos los cauces fluviales luego eso independientemente de la dana es una grandísima responsabilidad que compete en su mayor parte al gobierno al gobierno central pero creo que compete desde Zapatero a Rajoy y por supuesto a Sánchez que creo que ya lleva más o menos seis años gobernando entonces ahí hay una responsabilidad absoluta y muy importante y no tiene nada que ver concretamente con la dana sino con todo aquello que había que hacer y por supuesto compete al ministerio de Teresa Rivera que nos ha estado convenciendo de que si hay un sapo cancionero en un sitio o lo que sea pues esas obras no hay que acometerlas luego toda esa labor preventiva ahí yo supongo que hay responsabilidades clarísimas y a mí me encantaría que no fueran objeto de un debate o de una tertulia sino que fueran objeto en un juzgado el segundo nivel de responsabilidades también muy importante ya concretamente en la dana en la dana son sobre la prevención concreta de lo que ha sucedido y entonces pues ahí había dentro de esa prevención pues había unas entidades que tenían que hacer un seguimiento de la evolución de lo que estaba pasando con esa dana y ahí tenemos pues desde la EMET que parece ser que no acertó cosa que sus compañeros y sus colegas franceses se habían acertado ahí está la confederación hidrográfica del Júcar que parece que sí siguió porque sí seguía el caudal del barranco del pollo pero porque además hizo unas comprobaciones y dio unos datos de caudal y luego posteriormente eso ha desaparecido o sea ha sido como cuando se rompieron los discos duros de un de un conocido partido es decir ellos sí lo estaban siguiendo ahora dicen no no era nuestra responsabilidad seguirlo y luego pues bueno ahí está todo el tema de los avisos y de las tardanzas que se han hecho luego en todo esto que ha sido precisamente ese punto concreto pues bueno yo creo que hay la mayor parte de responsabilidad que recaen dentro del ministerio de Teresa Rivera secundariamente también dentro del gobierno de Valencia dentro de lo que ha sido el seguimiento una vez que se sabía que había una dana y la responsabilidad sobre todo lo que han sido los avisos y ahí pues hay una responsabilidad ya te digo de gobierno de Sánchez en primer lugar y subsidiariamente del gobierno de Valencia y luego ya tenemos la tercer plano de responsabilidad una vez hecha la catástrofe independientemente del plano primero que es que no se habían hecho las obras adecuadas y tal del plano segundo que no se ha seguido eso adecuadamente pero muy bien una vez venida la catástrofe pues hay una responsabilidad de no actuar con la rapidez y con la eficacia que la situación lo requería y ahí por supuesto que es un poco lo que comentas Jesús Ángel lo primero es que Sánchez que es lo importante que Antonio Naranjo lo ha estado esto denunciando en el debate Sánchez no necesitaba el estado de alarma no necesitaba declarar estado de emergencia nacional al ministerio del interior ni necesitaba esperar a que el gobierno solicitara pasar del estado de alerta 2 al 3 o tal le bastaba simplemente aplicar la ley de seguridad nacional que no solo le permite sino que esto es importante no solo le permite sino que le obliga a tomar los mandos de la situación y Sánchez no ha querido hacerlo no ha querido hacerlo pues simplemente pues porque creo que ha ido un cálculo electoral y un cálculo egoísta pues de una persona que no tiene en absoluto principios el gobierno de Valencia yo creo que se vio sobrepasado de inmediato y el presidente Mazón al cual en estos momentos yo por supuesto no le defiendo pues se negó a solicitar la declaración de estado de alarma oficialmente que podría haberlo hecho y cuando además esta catástrofe involucraba a varias autonomías estaba ahí Valencia estaba Murcia estaba Andalucía creo y Castilla-La Mancha entonces ha sido un poco una situación de dejadme solo dejadme solo y bueno pues eso le ha perdido absolutamente ahora el problema de todo no es que Mazón no haya actuado correctamente que no ha actuado correctamente sino que en el otro lado en la Moncloa pues teníamos a una persona sin principios capaz de ver arder Roma y de seguir tocando la lira por su cálculo electoral o político lo que sea luego yo creo que aquí en esta responsabilidad de este tercer nivel el que te comentaba pues digo iba a decir que casi empatan pero no creo que empaten porque uno es decir Mazón yo creo que es culpable por su inconsciente memez y el otro es culpable por su consciente criminalidad porque él sabía lo que estaba sucediendo sabía que chascaba los dedos y lo solucionaba y ha estado mirándolo en estos momentos como se cocía en su propia salsa el presidente de la comunidad valenciana en cualquier caso todos ellos en cualquier caso también las ONGs y además señalando concretamente a la Cruz Roja que ni estaba ni se la esperaba y llegaron ya luego tarde y se están gastando un dinero en redes sociales para decir que es mentira los que decimos que no estaban ahí y yo lo vuelvo a repetir no estaban ahí la Cruz Roja llegó tardísimo no sé si a los 4 o 5 días cuando ya era un escándalo la ausencia de ellos había gente de protección civil estaba la UMEA había un montón de voluntarios yo he estado ahí no estaban y basta simplemente con que quien quiera realmente ver si esto es un bulo o no es un bulo que vayan y que hagan una encuesta a los damnificados luego ha sido un desastre y lo que creo es que en este sentido el pueblo español ha ganado por goleada a lo que es todo este entramado burocrático que tenemos estamos manteniendo un estado carísimo que se vuelve absolutamente ineficaz y no es ya la estructura del estado es que hemos conseguido que al final la peor gente sea la que nos gobierne y están ahí simplemente para ser mantenidos por la población y cuando se les necesita pues resulta que esta gente no sabe hacerla o con un canuto ni sabe salvar a sus compatriotas pues señor Marco de Quinto como siempre un placer tenerle aquí en el mundo rojo recibo un fuerte abrazo otro fuerte abrazo para vosotros y gracias por la labor que estáis haciendo Jesús Ángel muchísimas gracias y amigos vamos a darle una buena noticia una buena noticia porque ya vamos hablando de cosas desgraciadamente que pasa en este país pero tenemos una buena noticia para todas aquellas personas que tienen problemas de artrosis en la mano y de artrosis atención esto es novedad exclusiva no mundial en las piernas en las rodillas señor al visto ¿cómo está usted? ¿qué tal Jesús Ángel? pues encantado pues cuéntanos porque esto yo creo que está cambiando revolucionando la vida de miles y miles de personas fíjate que voy a comentar algo que es interesante para los espectadores la artrosis al final es un desgaste del cartílago que conlleva dolor inflamación pero son diferentes las rodillas y las manos las manos la causa fundamentalmente es una causa genética y hormonal suele ser más en mujeres en la época posmenopáusica y tiene mucho que ver con la genética sin embargo las rodillas es más una causa más externa suele venir a lo mejor por sobrepeso por haber hecho un deporte excesivo entonces comienza ese dolor de rodillas entonces luego ¿cómo se manifiesta cada una? en las manos es más una invalidez suelen aparecer nódulos es hinchazón es hacer que no puedas mover bien las manos se va retorciendo las rodillas no ocurre tanto esto las rodillas realmente es un dolor cuando vas andando cuando subes escaleras y realmente no sientes una inflamación externa pero sí que dentro tiene un dolor bastante intenso y que además cada vez que haces cualquier acción de moverte incluso con el propio si tienes sobrepeso pues va doliendo luego la de las manos la evolución es bastante más lenta sin embargo la de las rodillas es bastante más rápida de hecho la mayoría acaban en operaciones bueno pues para los dos casos tenemos los remedios los remedios que son eficaces y naturales que no lo van a curar pero sí vamos a conseguir que nuestra vida sea mejor las manos estamos hablando de hacer un tratamiento vibración, masaje y calor en este caso la rodilla es lo mismo vibración, masaje y calor en las manos son ondas sonoras tiene una frecuencia de onda que va directamente a la articulación de los dedos de las manos y en el caso de las rodillas estamos hablando de infrarrojo y ultravioleta que son terapias que se llaman terapias de luz con lo cual ambas son muy eficaces ambos lo que van a hacer es mejorar nuestra calidad de vida y realmente invito a que lo probemos lo tengamos porque en ambos casos va a mejorar nuestra vida ¿y dónde podemos conseguirlo? pues mira tenemos un teléfono 900-730-122 llamad ahora evidentemente es tarde nos vamos a coger la llamada pero va a quedar registrada vamos a hacer un descuentazo espectadores de distrito televisión de veras tanto si tuvieras ya los guantes en las rodillas un descuento importantísimo pero si no en el pack así que llamad ahora si no os va bien no pasa nada no vais a pagar nada o sea que realmente lo que se trata es que realmente os sirva que si tenéis rodilla o manos que os duelen os mejore así que 930-900-730-122 pues lo tenemos 900-730-122 señor Alvistur un placer gracias Jesús Ángel a ti un placer y amigos nos vamos a la publicidad pero no se vayan porque tenemos la reconstrucción exacta de lo que pasó de lo que pasó con la dana en esos pueblos de Valencia y concretamente en Paiporta una reconstrucción y sobre todo tenemos ya la información que nos trae el señor nuestro querido Gabriel Araujo la información de cómo las cloacas están desinformando a la población porque pretende Sánchez pretende crear el caos como hizo con la pandemia como hizo con la pandemia para coger rédito político y luego con la colaboración necesaria del señor Mazón que está por uvas las cosas como son pero eso sí el día que demita Mazón tiene que ir detrás de Sánchez de Marlaska de Rivera y de la ministra de Defensa cuando demitan esos detrás va Mazón pero mientras tanto amigos tendremos que seguir insistiendo después de publicidad le vamos a contar las cloacas que ya nos avisó su majestad el rey Felipe VI que están metiendo bazofia mentira e intoxicación al pueblo valenciano todo esto después de publicidad te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol